Lulitos, en el vídeo de hoy vamos a poner un par de mascotas, un muñeco de nieve de estos de aquí, ahí está y vamos a ponerle también, voy a añadirle un dragón bailarín, que se lleve un dragón de mil robux a esta persona vale, a ver, a ver, vale el marrón, me acaba de arruinar la existencia, o sea, mirad mi tradeo ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque vamos a tradear únicamente del color que decida la ruleta y es que en el día de hoy voy a tradear con fans, pero la ruleta también va a decidir los colores que van a tener que utilizar los fans para tradear es decir, yo voy a preguntar quién quiere participar, quien diga yo quiero participar, le tradeo y le digo espérate que la ruleta decide tu color vosotros lo veis en pantalla y bueno, pues luego tradeamos un color versus el otro color espero que la gente ofrezca mascotas también, porque ya sabemos que cuando hacemos estos tradeos soy yo la que ofrece un mollón de cosas y a mi no me ofrecen nada, espero que no sea el caso y bueno, os digo rápidamente, como no, que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por panty ahora mismo por mi canal de directos, que lo veis a pasar genial, que podéis seguir usando el Starcode, este tal en vuestra compra de robux, que os agradezco un montón como creadores de contenido y dejar un retazo de 1500 likes o muchos más likes en este vídeo bueno, ya tengo mi texto preparado, vale, he puesto quien quiere tradear de un color, pero la ruleta decide, poned cosas chachis, por fi, vale, esto es importante porque si no los vídeos, pues únicamente ofrezco yo cosas chulas, la gente no me ofrece nada el vídeo es muy triste y yo no quiero que sea un vídeo triste, así que como esta persona ha dicho yo please, vamos a mandarle tradeito, vale, oye, espera que la ruleta decida tu color y te aviso, vale voy a lanzarla, vamos a lanzar la ruleta, os la pongo por pantalla, he puesto mogollón de colores he puesto marrón oscuro, marrón claro, que no sé si ponerlo marrón únicamente y dejar el marrón para todos los tipos de marrones, creo que va a ser lo mejor he puesto azul, rosa, rojo, naranja, morado, blanco, negro, gris, marrón, arcoiris, verde y amarillo así que vamos a lanzarla, chan chan, la dejo por aquí y a ver que le toca, a ver le ha tocado el... chan 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 el amarillo, te ha tocado el color amarillo voy a lanzarla para mi vale, vamos a ver a mi que color me toca espero que sea un color facilito un color en el que yo pueda poner cosas un color divertido, sobre todo y que no sea otra vez el amarillo eso es lo que espero un blanco, bueno, blanco versus amarillo nos toca preparados, yo blanco, tu amarillo ahí vamos chicos vamos a ponerle alguna mascota blanca mira, tenemos aquí la bola de nieve vamos a empezar poniéndole alguna cosita para que vea que realmente no únicamente voy a ponerle cosas del juego en plan cualquier cosa sino que también voy a poner mascotas he puesto una estrella de mar vale, procedo a hacer la lloración voy a ponerle también vamos a poner un par de mascotas un muñeco de nieve de estos de aquí ahí está y vamos a ponerle también un gato de las nieves a partir de aquí vamos a ir cambiando y vamos a ver si en la parte de arriba tenemos alguna cosa blanca que pueda darle bueno, tenemos las alas de hueso que no sé realmente si entran como en blanco si entran bien como en blanco porque es así como un blanco roto vamos a decir y creo que está bastante guay vamos a ponerle en carriolas tenemos alguna cosa blanca que podamos poner bueno, carriola con forma de huevo ojo, un taxi amarillo me gusta, I like it el pony el pony muy amarillo no es que sea pero vamos a dárselo por válido porque tiene amarillo, vale alimentos a ver algún alimento blanco bueno tenemos alguna cosa podemos poner el el coso este que es leche en polvo para bebés vamos a ponerle de vehículo que tenemos de vehículos que pueda darle un sub un sub demasiado lo mejor para lo que me está ofreciendo esto va así si vosotros me ponéis cosas buenas yo pongo cosas mejores esto es un hecho si me ponéis cosas caconcio pues yo pongo cosas un poquito mejores que lo que me estáis poniendo pero tampoco rayis vale voy a ponerle también que más tenemos por aquí alguna cosa blanca importante globo de fantasma blanco este globo de Halloween y creo que está bastante chachi y vamos a ponerle si tenemos algún regalo alguna cosa que sea chula alguna cosa que tenga muy repes no tengo cosas así muy repes alimentos vehículos ya hemos puesto de ropa ya hemos puesto pues vamos a añadirle otra mascota y vamos a ponerle voy a ser buena gente vamos a ponerle a ver que tenemos que puedo poner no sé que puedo poner tenemos algún huevo algún huevo chulo alguna cosa es que el boy de metal como tal no entra en blanco o sea realmente blanco venga vamos a ponerle un caballo al lado que vale robux soy buena gente ella sale ganando ella o el sale ganando por mucho en este tradeo pero hoy me siento con ganas de tradear y este sería el tradeo de blanco versus amarillo me ha gustado me ha gustado a ver a la persona le habrá gustado más eso desde luego pero bueno ha estado bastante divertido quien voy a volver a poner el mensaje poned cosas guays porfi para participar vale vamos a ver chan chan hacemos aquí tradeamos y vamos a ver vamos a ver quien quiere tradear mira esta persona lleva un unicornio en mal pero creo que es porque está tradeando sinceramente lula intentaré dar cosas buenas es mi sueño venga vamos a ir a darle ahí no y vamos a tradear espera que lance tu ruleta vale y le voy a decir que color vamos a lanzarla chicos a ver si tenemos suerte ojalá si toca amarillo lo descartamos y me lo quedo yo para que no sea repetitivo todo el tiempo arcoiris te ha tocado te ha tocado arcoiris puedes poner varias cosas de diferentes colores o muchas cosas o espera 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 de diferentes colores que me explique yo o una que tenga muchos colores lo que tu quieras y a mi que me toca chan 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 no se si me explico puede lanzar por ejemplo puede poner un unicornio que tiene varios colores o puede poner una mascota verde otra azul luego una cosa rosa como quiera hacer el tradeo me toca el rojo de mis colores favoritos del mundo yo rojo vale además super navideño yo rojo vamos a ver que le podemos ofrecer de rojo sinceramente de mascotas lo vamos a tener un poco complicado porque tampoco es que haya muchas cosas esto es que más que rojo es rosa entonces tengo ahí la complicación vamos a ponerle un dragón vale vamos a ponerle a ver que más tenemos por aquí de momento vamos a empezar por esto vamos a ver que cosas pone y según ponga luego yo voy añadiendo me ha añadido un fénix vale a ver a ver vamos a ponerle de rojo rojo que difícil que color tan complicado no lo veía yo tan difícil estos patines que son rojos vamos a ponerle en coches es que el de fresa también es rosita eso de aquí vamos a ponerle también a ver vamos a ponerle como veo que está poniendo cosas y yo soy buena persona me apetece ahí hacer buen tradeo voy a añadirle un dragón bailarín que se lleve un dragón de mil robux a esta persona claro que sí vale vamos a ponerle a ver a ver una pizza porque lleva mucho rojo o tenemos algo un poco más rojo que tenemos más rojo no tenemos más rojo vale vamos a ponerle que le podemos poner vale un coche lunar que está bastante chulo de juguetes vamos a ponerle a ver a ver que podemos poner rojo tenga muchos repes obviamente siempre miro que tenga muchas cosas porque si solamente tengo una pues me da un poco de pena tradearlo es un poco difícil vamos a ponerle una es que la caja esta no es muy roja es que Dios que difícil es lo más difícil que he hecho en mi vida sinceramente bueno en verdad no en verdad he hecho cosas más difíciles en el universo pero bueno le voy a añadir un cangrejo para ir rellenando y tenemos alguna cosa más le hemos puesto coche no le hemos puesto ropa de mascotas esto es ropa de mascotas los patines son de mascotas o son de personas no lo sé y le ponemos uff que le podemos poner por favor que agobio que agobio no sé que ponerle le vamos a poner le vamos a poner no tengo nada un alimento un alimento venga le vamos a poner una pizza que ya bastante me lo he currado en el tradeo se lleva una mascota de mil robux y cosas que ya no se pueden conseguir está bastante bien rojo versus arcoiris muchos colores vale me ha repetido un poco con el negro me hubiese gustado ver más rosa más otras cosas pero bueno creo que está bastante bien este tradeo con Einoa vamos a ver si alguien más quiere participar chicos si participáis poned cosas chulas block vale ahí está y vamos a ver si aceptamos el tradeo y vamos a ir preparando de hecho creo que voy a lanzar la ruleta ojo que me dicen por aquí que me dicen por aquí yo please yo 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 a ver a ver a ver que vea los nombres a ver si alguno me suena quiero hacer algún tradeo con alguien que me suene yo porfa cosas chachis yo please me han dicho por aquí yo me fío de la palabra de esta persona así que espera lanzo tu ruleta y te digo el color oh my god dice vale vamos a lanzarle la ruleta a peloncho y esperemos si toca algún color que ya haya tocado la vuelvo a lanzar vale quiero que toquen cosas diferentes para cada uno a ver le ha tocado el rojo vale le ha tocado el rojo pero había tocado ya entonces no sé si volverla a lanzar de hecho voy a quitar los colores que ya han tocado vale nos ha tocado amarillo nos ha tocado arcoiris fuera y no sé cuál es el otro que ha tocado sinceramente amarillo rojo arcoiris no sé cuál más había tocado pero bueno voy a dejarlo así la lanzo vale a ver a ver vale el marrón te ha tocado el marrón vale y vamos a ver qué color me toca a mí chicos lulitos ¿habrá suerte en el día de hoy? no lo sé el negro vale el que había tocado era el blanco lo acabo de ver ahora mismo así que ahora lo voy a eliminar para que ya en los siguientes tradeos no pueda tocar vale y ahí me ha tocado el negro vale pues yo yo negro es maravilloso negro contra marrón va a ser un tradeo bastante oscuro vale voy a ponerle a ver por qué podemos empezar porque claro negro a ver qué le pongo tenemos alguna cosa chula le podemos poner podemos poner un cabello de las justas por ejemplo vamos a poner un cabello de las justas y vamos a poner también el logo de lava me vengo arribísima me vengo arribísima hoy estoy súper arriba vale a partir de aquí voy a cambiar ya porque obviamente no quiero estar poniendo cosas tan caras todo el tiempo le voy a poner le voy a poner estos cascos rgb vamos a ponerle también de los alimentos la pócima antigravitacional madre mía que difícil decir ese nombre la moto de halloween vamos a ponerle también en ropa tenemos algo de la ropa tenemos como estas botas del gato con botas bastante chulas tenemos también un vehículo rgb madre mía que se va a hacer millonario peloncho pero esto que es le voy a hacer millonario vamos a ponerle también que le podemos poner un gancho medieval porque no y de regalo caja rgb es que contaría como arco iris porque lleva mucho color si no se le habría puesto le vamos a poner que le podemos poner que le podemos poner le vamos a poner no sé que ponerle no sé que ponerle comida le hemos puesto algo no le hemos puesto nada de comida solamente le hemos puesto la poción esa sinceramente yo no sé no sé que más ponerle estoy un poco agobiada le vamos a poner que agobio esto vale este sería el tradeo madre mía peloncho me has arruinado me acaba de arruinar la existencia o sea mirad mi tradeo y mirad el tradeo de él vale marrón versus negro mi lado es el negro le he puesto muchas cosas chulas y peloncho bueno me he puesto un pony un labrador color de chocolate un mapache un golfer zinger vale vamos a hacer el tradeo pero estoy triste no voy a mentiros pero bueno hoy hemos venido a hacer un vídeo así hoy he venido a arruinarme y tan ricamente que lo voy a hacer vale voy a hacer cuando subes el vídeo la semana que viene esto es para el lunes que viene o sea claro es que vosotros lo estáis viendo el propio lunes pero esto queda mucho para que lo suba vamos a ver si alguien más quiere tradear último tradeo gente que vaya a poner cosas muy muy chulas que si no que si no me arruino aunque ya me ha arruinado un poco eh ya me ha arruinado un poco no os voy a mentir me ha arruinado un poquito vale dice yo yo esta persona esta persona la tengo ya entre ceja y ceja le voy a tradear a ella le voy a tradear a ella no te muevas que luego te pierdo no te muevas donde vas donde vas no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas cat marta ahí esta vale le mando a muestra a Deo espera que te lance la ruleta vale y te aviso del color que te tocó vamos a lanzar la ruleta chicos he quitado el negro no lo he quitado lo quito ahora mismo ahí esta negro fuera y ya quedan poquitos colores quedan poquitos estoy muy nerviosa me estan llamando al movil y yo no se si esto va a dar interferencia por favor larguese le ha tocado el rojo no lo habia quitado pero si el rojo vale el rojo no lo habia quitado asi que este tiro este tiro no cuenta chicos este tiro no cuenta porque le ha tocado el rojo y al rojo ya hemos dicho que habia tocado chan 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 un rosita no vaya por dios un gris y el marron tampoco lo he quitado te ha tocado te ha tocado el gris madre mia es el peor color del universo osea no es que sea el peor color pero es que no me va a poder dar nada bueno con el gris y a mi me ha tocado a ver a ver un color bonito por favor que menos morado morado yo tengo el morado yo tengo el morado vale vamos a empezar tengo morado morado el dodo lo podríamos contar como morado es que claro que le puedo poner de morado que le puedo poner de morado si es que no tenemos pets de morado como tal que tenemos no tenemos nada madre mia que mal eh este color creo que es el peor del mundo eso no es gris eso es marrón ahí te he visto vale voy a ir subiendo le vamos a poner un perro de terapia porque lleva un traje morado vamos a hacer un poco la trampa tramposa porque realmente mascotas moradas que yo vea no veo ninguna esto es un agobio en que momento he decidido poner ese color de verdad en que momento si es que no hay esto es rosa esto es rosa amarillo no hay ninguna pet no hay ninguna pero que broma es esta chicos que broma es esta que no hay pets moradas eh hola hola osea estoy flipando me ha tocado literalmente el peor color me ha tocado el peor color del universo eh dame tiempo que no encuentro nada del color me estoy agobiando muchísimo y ya he puesto ya todo y yo no he puesto nada todavía porque no encuentro cosas que agobio vale subimos algo tendré que encontrar en algún momento mira mariposa morada ahí está ves algo tenía que encontrar lo único que no quiero dar es un capricornio porque ya he salido perdiendo muchísimos tradeos y obviamente no quiero dar un capricornio que es carísimo pero bueno le vamos a poner un dodo porque lleva morado ahora cuando subamos y no se si ponerle alguna cosa más porque he puesto 4 pets y creo que yo voy a poner 4 también si es que puedo calamar me duele me duele calamar no puedo hacerlo no puedo hacerlo vamos a darle podemos darle un dragón de la banda dragón de la banda o tenemos alguna cosa más vamos a ponerle un dodo chicos pasadmelo vale porque lleva morado es que no puedo hacer más vale porque no hay cosas moradas de mascotas hay muy poquitas y es súper difícil vale vamos a ir ahora vamos a ponerle el estandarte este en las carreolas vamos a darle la carreola cual cual podemos darle la de bosque que es muy bonita de alimentos vamos a darle que tenemos que tenemos aquí que sea chulo un helado pero es que el helado el helado le voy a dar una poción de montar y sé que es rosa pero como no tengo cosas moradas voy a ser un poco buena gente porque tiene como un toque morado alrededor vamos a ponerle en vehículos que más podemos poner en vehículos algún vehículo que no duela mucho tenemos alguno muy repetido este es rosa es que es rosa es que no vale la alfombra mágica vamos a ponerle en regalos un regalo pequeño que es morado y en juguetes tenemos algún juguete morado alguno tenemos que tener seguro madre mía vamos a ponerle que podemos ponerle que sea morado y sea chulo no encuentro ninguno vamos agobiaos este lleva negro y morado así que vamos a contar este como el último el dice que me ha puesto es marrón me ha hecho un poco de trampa en este tradeo pero bueno y espérate que el periquito es azul oye las dos últimas no son grises tu color es el gris me ha puesto un periquito blanco y azul y un lince marrón espera aquí están pasando cosas están pasando cosas están pasando cosas una rata vale eso me parece bien y a ver que más y un gato persa vale pues este sería el tradeo de morado versus gris pero os digo ya que me acabo de arruinar y ya no quiero hacer más tradeos así así que tenéis que dar muchísimo amor así si tenéis que darle muchísimo amor a este vídeo para que yo quiera hacer estos tradeos porque ¿qué es esto? ¿qué es esto? por favor vamos a tradearlo y bueno Lulito os dejo el vídeo por aquí espero que os haya gustado un montón que dejéis un montonazo de likes que me sigáis en mis redes y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao mua chau